6 de la tarde con 36 minutos, ya estamos de regreso aquí en Conexión Tele 13 con el subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana que además nos visita aquí en vivo y en directo, en persona porque su secretario no sabe lo que nos gusta que nos vengan a ver aquí en persona Así que muchas gracias Muchas gracias a ustedes Mónica, muchas gracias Ramón, un gusto estar acá Se puede conversar más relajadamente y más concretamente Y más concretamente Oiga su secretario, tenemos muchos temas y que queremos partir evidentemente por lo que se viene porque ya lo dijo el presidente, había un reimpulso legislativo que incluye el CAE que es una promesa de gobierno ahí que está pendiente y que tiene mucha oposición por el gasto que incluye Primero, ¿se va a entregar este proyecto el 23 de septiembre? ¿Cuándo entra el proyecto? No le puedo adelantar una fecha en específico Solo decir que vamos a cumplir nuestro compromiso de que antes de que finalice septiembre Vamos a ingresar el proyecto ¿Y de qué depende eso? Lo tendrá que ver la presidencia, el gobierno, los ministros, lo ven el timing Eso siempre se está revisando Pero en lo fundamental esto es una política que vamos a abordar Es decir, vamos a enfrentar este problema que es un problema difícil Pero para nosotros incluso más que un compromiso programático que también lo es Es una urgencia que el país necesita Es una urgencia que el país necesita O sea, es una urgencia que tiene y que tenemos que enfrentarla Cuando se dice que lo que se va a buscar y el objetivo es dar una solución equilibrada y que no deje a nadie fuera ¿Qué significa eso? ¿Significa que va a haber algún tipo de propuesta para aquellos deudores actuales y también para los que han pagado? Primero decir que nosotros decimos no vamos a dejar a nadie fuera porque es un proyecto integral No solo es una solución a los actuales deudores que también lo es sino que fundamentalmente es un nuevo sistema de financiamiento para que las personas que están estudiando o que en el futuro van a estudiar puedan estar tranquilas puedan estar tranquilos y saber que van a tener un sistema de financiamiento que no va a implicar una deuda de naturaleza que no va a implicar una deuda bancaria que no podemos decir que todo el ingreso va a tener gratuidad universal porque el país no tiene las condiciones para eso y ya tenemos una política de gratuidad para el 60% más pobre o de menores ingresos de la población esto va a ser un mecanismo que va a estar adyacente y va a ser complementario para las personas que no puedan acceder a la gratuidad O sea, para un 40% Claro, precisamente y va a ser un mecanismo pensado en esa clase media que a veces no accede a los beneficios públicos y que siente que no tiene entre comillas la pobreza suficiente para recibir algún subsidio pero tampoco son personas ricas entonces estamos pensando en esas personas y estamos pensando en sus hijos y estamos pensando en los actuales deudores es una solución integral ¿Y cómo se hace cargo el proyecto de algo que los críticos mencionan como primera cosa? La injusticia que hay entre aquellos que se han esforzado en pagar o que pagaron y aquellos que no han pagado Bueno, primero señalar que nuestra política se va a hacer cargo de aquellas personas que están hoy día en compromiso de pago y ahí ocupamos dos grandes principios primero es muy importante abordar la situación de quienes tienen menores ingresos fíjate que un porcentaje importante más del 20% de quienes están en etapa de pago es gente que no terminó su carrera y que no tiene un título o sea, es decir tiene un cargo de una deuda de una carrera que ni siquiera pudo finalizar por distintas razones en general son razones de índole social esto es lo que nos dice la investigación al respecto y luego hay un segundo criterio de gente que hizo mucho esfuerzo que ha estado más tiempo pagando y que está al día que por supuesto nosotros tenemos que hacer ese reconocimiento vamos a tener esos dos principios en mente en el momento de mostrar como los parámetros de esta política ahora, quienes ya pagaron y esto es importante decirlo Sí, eso que ya pagaron Eso apuntaba yo Eso apuntaba Ramón Mire, primero explicar que las personas que han finalizado el crédito del CAE son un 5% de los créditos es decir, es un segmento muy agotado ¿Por qué ocurre esto? No tiene que ver solo con un problema de morosidad sino que tiene que ver con un problema de tiempo El primer crédito carnaval del Estado el primer año de operación es el año 2006 Si tú estudias una carrera que dura 5 años terminas el 2011 luego tienes unos meses de gracia supongamos que empiezas a pagar 2013 al 2024 tú todavía estás en etapa de pago es decir, este es un proceso que requiere mucho tiempo y por lo tanto eso es un tema que nos parece un debate legítimo muchas personas lo han planteado se dará en su momento la discusión parlamentaria no obstante nos parece que el problema fundamental hoy día es ese 95% que o está en etapa de pago o está todavía estudiando y ahí por supuesto vamos a dirigir nuestra política Ya, pero usted dice que de alguna manera se van a hacer cargo pero ¿cómo? ¿Cómo se puede poner, equiparar una persona que ha hecho todo su esfuerzo como usted mismo dice que quizás no terminaron la carrera que tienen bajos sueldos y sin embargo han hecho todo el esfuerzo por pagar y aquel que no ha pagado? Mire, precisamente vamos a hacer esa Pero, por ejemplo, ¿cómo? ¿Se le va a condonar menos? Mire ¿A todos se le va a condonar el 100%? ¿Un porcentaje? ¿Va a ser de acuerdo a qué? No le puedo adelantar esos elementos de diseño yo sé que la gente tiene alta expectativa yo, por supuesto, las personas Bueno, pero entonces mencionemos ¿Cuáles son los elementos que están en el diseño? Los elementos precisamente son que en virtud de esos dos principios que son los ingresos de las personas y cuánto tiempo y si están al día o no vamos a modelar algunos parámetros y vamos a establecer distintas soluciones que a todos los casos les van a ofrecer una situación bastante mejor y mucho mejor que la que tienen hoy día y esto va a permitir que las personas puedan sentirse aliviadas en gran medida considerando que ese alivio puede ser para una persona que puede tener mucha deuda y muy bajos ingresos o una persona que ya ha ido saldando su compromiso y que puede a lo mejor tener un ingreso más alto y que está al día pero que en virtud de esa trayectoria vamos también a hacerle digamos vamos a producirle una situación y una solución que la va a aliviar y le va a mejorar la condición que tiene actualmente hablemos de incentivos entonces aquellos buenos comportamientos y buenos pagadores por decirlo en términos generales si usted ha tenido un buen comportamiento y ha sido consistente a mí mi mamá siempre me enseñó no atrasarme en ninguna cuota y siempre he trabajado en ese sentido y esto lo vamos a reconocer en la política pero también vamos a reconocer las situaciones de las personas que no obtuvieron el ingreso que uno podría asociar a profesionales ahora decir esto porque esto a veces responsabiliza mucho en los individuos así como mira fue tu culpa o no tu culpa mira lo cierto es que a nivel estructural general el crédito ganaval del estado cuando se diseñó se pensó para 35.000 créditos al octavo año es decir para un crecimiento moderado de un sistema que en ese momento tenía 500.000 estudiantes iba a crecer un poquito en realidad lo que pasó es que al octavo año operación del crédito ganaval del estado habían 350.000 créditos entonces esto creció 10 veces más de lo que se planificó en su momento y por lo tanto hay un problema de naturaleza estructural que tenemos que abordar desde una política pública como esta pero subsecretarios hay varias maneras de verlo uno podría decir que bueno que son muchos más estudiantes que no tenían recursos y que gracias a eso están estudiando o uno podría decir que malo porque estuvo mal estructurado se calculó mal entró mucha gente y no tenemos plata para financiarlo el vaso siempre está medio lleno medio vacío y son las dos cosas ciertas primero es cierto que sin una expansión de esa naturaleza y así de acelerada mucha gente no hubiese podido estudiar eso es real y nosotros consideramos que siempre en la educación hay un componente emancipador incluso aunque sea una educación en condiciones precarias lo que fuere al mismo tiempo es cierto que eso como se pensó en un escenario con profesionales con determinadas remuneraciones naturalmente cuando tú al mercado ocupacional insertas digamos un conjunto de profesionales mayor cantidad que lo que ese mercado ocupacional estaba en condiciones de absorber en esas ocupaciones en específico se te produce un problema de financiamiento si es que tu modelo de financiamiento son créditos individuales las dos cosas son ciertas y que es importante para el futuro porque esto significa que el país con esta política pública que vamos a presentar en los próximos días plantea avanzar hacia el futuro sobre la base o lo avanzado también es decir reconocemos que acá se construye un sistema de educación superior podríamos hacerle crítica la idea es como ese sistema de educación superior inicia una nueva etapa alivia la carga a las familias y se vincula más con los desafíos productivos y sociales del país y calcularon ya cuánto cuesta la solución concreta que van a si por supuesto y cuando presentemos el proyecto va a venir un informe financiero que va a especificar aquello porque los críticos dicen que es impagable o sea que no hay dinero en el estado porque además ya dijo bueno se va a empezar a discutir el presupuesto el ministro Marcel ya dijo que incluso se iba a requerir achicar un poquito más el gasto fiscal entonces el dinero es que precisamente hacemos esto porque es responsable fiscalmente y voy a explicarlo porque uno podría decir si uno toma una discusión digamos con cifras agregadas uno puede decir mira esto cuesta 11 mil millones de dólares lo cierto es que nosotros el estado ya ha desembolsado 9 mil millones de dólares lo que ocurre es que el CAE no tiene la eficiencia sistémica suficiente para que aquel desembolso de manera eficiente derive en un sistema educacional que se financie de manera correcta entonces tenemos una presión fiscal muy importante y que va a ser creciente en el tiempo por cómo funciona el CAE por la ejecución de las garantías por los subsidios que tiene el CAE por mecanismos como la recompra o por la sobrecarga de precio que implica que está sobre el 30% entonces lo que nosotros vamos a hacer básicamente es primero que no puede el estado cobrarle a los que no pagan o sea siempre pierde el estado en esa pelea lo que pasa es que esto es para explicarlo más en fino una vez que el estado se hace cargo de la garantía y el estudiante no paga el estudiante no pagó el banco demandó el estado se hace cargo de la garantía el estado recupera marginalmente esos recursos a través de la retención de la devolución de impuestos pero la tesorería general de la república no en este sino en ningún gobierno ha ejecutado esa garantía y esto ¿por qué ocurre? porque en gran medida esa deuda tiene un componente incobrable dado que la persona precisamente fue demandada por insolvencia y este es un problema que venimos arrastrándose mucho tiempo y que hace lo siguiente disculpa Mónica hace que si no actuamos ahora en ocho años más vamos a estar gastando más en CAE que hoy día ¿más en CAE que en gratuidad por ejemplo? que en CAE no creo creo que no pero vamos a estar gastando más en CAE que hoy día hoy día la gratuidad significa el 56% del presupuesto que es en superior y el CAE cerca de un cuarto y lo otro que tiene el problema es que ustedes también le han comprado a los bancos los créditos malos claro y que son hoy día cerca del 54% de la cartera o más del 50% de la cartera entonces si nosotros no actuáramos tendríamos que gastar más recursos en este sistema que no tendríamos no podríamos colocar en educación parvularia o en ciencia y tecnología esta reforma lo que va a hacer es que va a reorganizar el financiamiento de tal manera de en el medio y largo plazo poder disponibilizar recursos para por ejemplo educación parvularia y para ciencia y tecnología es totalmente lo contrario a lo que uno podría creer superficialmente hacemos esto porque es conveniente fiscalmente cuando discutimos esto y había una palabra que a veces cuesta explicar la que es autocontenido cuando discutimos esto nosotros nosotros vamos a decir un sistema que se autofinancia es decir un sistema que no requiera precisamente echar mano a otras políticas públicas sino que pueda tener un sistema de financiamiento propio y eso es lo que vamos a proponer y creemos que va a ser más eficiente desde el punto de vista fiscal pero también esto es muy importante le va a aliviar la carga a las familias hoy día tenemos un sistema de financiamiento que pone toda la presión en el fisco toda la presión en las familias y lo que vamos a hacer es reequilibrar esa carga para que las familias estén más aliviadas hoy día piensa en una familia de clase media que tenga uno o dos hijos en la universidad o en la educación superior que tienen que porque no acceden a gratuidad endeudar a sus hijos y al mismo tiempo cancelar la diferencia que hay entre el arancel a veces y el monto que cubre el crédito conaval del estado por lo tanto a esas familias nosotros les decimos les vamos a alivianar la vida cuando lleguen a fin de mes van a llegar con más holgura y esos hijos esas hijas los estudiantes hoy día no van a cargar con una deuda bancaria por supuesto es un sistema de financiamiento fiscalmente responsable es decir las personas van a tener que retribuir pero lo van a hacer de una manera justa y progresiva es decir no lo van a hacer en virtud de una deuda de naturaleza bancaria cuesta imaginárselo sin más datos concretos o números sobre la mesa que entiendo que todo eso está dibujando si lo tienen allí pero tiene que llegar el momento preciso para el anuncio y la ejecución pero no suena como entonces que la solución es que el CAE va a ser más restrictivo a futuro lo que se llame ya no se va a llamar CAE no estamos contemplando no estamos contemplando porque se me dice que creció 10 veces más entonces que lo vamos a achicar va a llegar a menos personas no estamos contemplando una restricción en cobertura y más bien vamos a manejar las coberturas que existen actualmente lo que ocurre es que estamos trabajando además de este proceso de modernización del financiamiento en un proceso de modernización en general de la educación superior que tiene por finalidad vincular la oferta académica de manera mucho más directa a las necesidades productivas del país mira uno de los efectos que tuvo la masificación de la educación superior en Chile que por supuesto tiene efectos positivos para las personas pero uno de los efectos y los desafíos que nos plantea hoy día es que no siempre nuestra oferta académica tiene relación con lo que necesita el mercado ocupacional entonces haciéndose ajustes se supone que se van a optimizar los recursos claro vamos a optimizar los recursos en ese sentido y aumentar en eficacia podríamos decir pero también en eficiencia eso es muy importante estudia en una carrera que tenga retorno que tenga empleabilidad la lógica dice que va a tener recursos para poder devolverlo más o menos así y que el sistema va a funcionar mejor ahora este es un esfuerzo varios vamos a dar varios pasos en esa dirección es importante señalar que no necesariamente las reformas de naturaleza académica van en una ley hay reglamentos hay acuerdos que uno llega con las universidades pero como conjunto la política de modernización de la educación superior va a avanzar hacia allá y además esperamos también aumentar en mayor eficiencia mira tenemos un desafío en Chile que es que nuestros periodos de estudio son demasiado largos tardamos 6,3 años en terminar en promedio una carrera eso está muy por encima de países con los cuales nos gusta compararnos y por supuesto no es mecánico decir graduémonos más rápido porque precisamente hay que hacer mejorales respecto del nivel de entrada de las personas y luego hay que tener mejores trayectorias educativas subsecretario lo que pasa es que quiero preguntarle concretamente van a se va a incorporar el ranking de empleabilidad dentro de la carrera que quiera financiar un estudiante o no se va a incorporar ese factor para dar el crédito les pregunto por qué porque hay un paper que escribió Dante Contreras Alfonso Bucaré y Pablo Muñoz el 2020 que comprobó que el retorno de una persona que había estudiado en la universidad con CAE era más o menos el mismo que aquel que estudiaba 3 años nomás en un CFT que estudió mucho menos tiempo como usted estaba diciendo que era importante y se endeudó mucho menos o endeudó al fisco mucho menos pero los CFT no están en el CAE también pero solo grupo cualquier CFT cualquier institución de educación superior hoy día acreditada puede acceder al crédito del Estado ahora la mayor parte de la matrícula está en instituciones acreditadas mire yo se lo voy a decir de esta manera nosotros no creemos que vincular disciplinarmente a un determinado financiamiento sea el instrumento para llegar a una mejor relación entre oferta académica y necesidades productivas creemos que hay otros instrumentos le puedo comentar alguno pero efectivamente por eso estamos promoviendo la educación técnico profesional y hemos dicho que la educación técnico profesional es una alternativa clave por ejemplo para los trabajos del futuro para trabajos que tienen que ver con energías limpias tenemos un proyecto que se llama InnovateP que es Innovate Técnico Profesional que es vincular la oferta académica de la educación técnico profesional con por ejemplo la política del litio esto lo estamos haciendo en Magallanes y esto lo estamos haciendo también en la región de Los Lagos empezamos con programas pilotos empezamos al finalizar el gobierno volverlo extensivo a todo el país que implica levantar por ejemplo los desafíos necesitamos formar 14.000 profesionales y técnicos en 8 años para la política de hidrógeno verde y necesitamos levantar esos perfiles necesitamos hacer un trabajo con las empresas y estamos trabajando en ellos es decir son distintos instrumentos no es tan sencillo como una bala de plata son distintas políticas que van en esa dirección y que esperamos que muestren a la gente por ejemplo ¿sabes qué nos pasa mucho? una vez un rector de un centro de formación técnica nos decía mira tengo una carrera al descueve que tiene que ver con técnico en paneles solares buena remuneración una carrera del futuro pero con pocos postulantes porque la gente prefiere carreras más tradicionales ¿qué hay que hacer ahí? más conocidas ¿qué hay que hacer ahí? mucha información mucha política pública que muestre mira estas carreras que a lo mejor no son tan conocidas van a ser determinantes el día de mañana por ejemplo todas aquellas que tengan que ver con inteligencia artificial Chile tiene una política de inteligencia artificial y a veces la gente prefiere pucha ahí se requiere más información estamos trabajando en eso es decir no hay una bala de plata es una política sistémica que tiene distintos instrumentos una parte de financiamiento que es esto pero también hay otros elementos que estamos impulsando se entiende ajustar el sistema en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones para poder enfocar y hacer más eficaces los recursos una última cosa sí porque a uno le cuesta pensar otro instrumento en el momento del pago como que sea contingente al ingreso que tenga un tiempo que se tiene que pagar y que si la deuda supera esa cantidad de tiempo ya sea perdonable el saldo cuestiones que ya se han incorporado por eso que cuando uno debate aquí conversa dice que otra cosa más se va a inventar porque no se va a inventar la rueda en esto y yo le agrego otra porque no queda nada usted dice que autocontenido es decir que no le van a pedir plata a ningún otro programa es decir va a usar la plata que usted actualmente tiene para el CAE el presupuesto del CAE ¿cuánto es actualmente? voy a usar números gruesos para que se entiendan cifras gruesas nosotros estamos gastando 2.2 2.4 billones en gratuidad en CAE y con eso cubrimos más o menos el digamos más de la mitad de la matrícula en CAE estamos gastando un billón más o menos un poquito menos de un billón entonces nuestra política consiste básicamente en la reorganización de ese financiamiento de tal manera de globalmente y sin retrocesos en gratuidad poder asumir un nuevo sistema y poder tener también un mecanismo de retribución mucho más eficiente de los que tenemos hasta el momento y hacerlo con principios de progresividad y justicia para no golpear a las familias como digamos y alivianarles la carga a las familias no retroceso a la gratuidad avance de la gratuidad mire es que eso está ustedes saben que la gratuidad tiene una política de expansión que está definida en la ley yo le diría no puedo adelantar materias de diseño del nuevo sistema pero si voy a decir una cosa que vamos a separar al máximo posible en las condiciones chilenas hoy el proceso académico de la parte económica es decir la señal que le queremos dar a la familia es la siguiente cuando usted tenga hijos que van a estudiar o cuando usted vaya a estudiar su preocupación principal son los estudios no en la plata mire cuando yo estudié cuando nosotros estudiamos yo trabajé mientras estudiaba quizás ustedes también lo hicieron porque sabíamos que había que pagar yo llenaba un talonario de letra o de pagaré la gente los papás se angustian por el por cuánto tienen que poner de diferenciar entre el ancel real y el ancel de referencia es un mazazo para la familia de clase media pueden ser 200 300 400 mil pesos mensuales nosotros lo que le queremos hacer a esa persona ya no más usted se tiene que preocupar de estudiar luego usted contribuirá o retribuirá de manera justa por su ingreso y por un determinado tiempo pero por mientras ahora vamos a hacer eso en las medidas de las posibilidades fiscales del país pero esa es la señal que queremos dar y nos parece que continúa y proyecta lo que avanzó Chile con la política de gratuidad que efectivamente ha logrado eso para una parte importante de la población para el 60% de este país gracias a su secretario de educación superior Víctor Orillana por acompañarnos que esté muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ramón ¡Suscríbete!